Entonces vamos a resolver la prueba Digo el caso de la prueba Está grabando, sí Ya, entonces ahí se abre Aquí le voy a poner un nombre Resolviendo Y comienzo Me va a hacer el caso Miren aquí hay un tema porque Se supone que donde aparece Red C debería aparecer un pequeño cuadrado Celeste, si no me equivoco, no aparece Pero si yo muevo eso hacia la derecha Y después lo vuelvo acá Ahí va a aparecer el cuadrado Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que Esta es la red ¿Qué es lo que hay? Hay una empresa que se llama Wayne, que está dentro del cuadrado Rojo O la figura geométrica Rojo Y también me encuentro con internet Entonces el tema es de que La idea es inicialmente Tener conectividad Entre todas las redes De la empresa Wayne O sea, la red La A La B La C Y la D Tener conectividad También tener conectividad Con internet Ahora Aquí La empresa Wayne Los equipos no están configurados Están en blanco Pero todo lo que está en internet Ya está preconfigurado Ahí no tienen nada que hacer La única responsabilidad De ustedes como administradores de red Son Configurar los equipos que están Dentro de la empresa Wayne Olvídense de internet Entonces acá se trabaja con Firewall por zona Que debe ser configurado En el router borde ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el momento que ustedes configuren El Firewall por zona En el router borde Van a perder conectividad Entre las zonas Entre las redes que se encuentran En las zonas Por ejemplo Entre la red que está En la zona de meseta En la privada Y en la pública Ahora Inicialmente el caso Es proveer De conectividad A toda la red Por ejemplo Entre las redes que están En la empresa Wayne Y contra internet Lo que pasa es que En el momento Ya que se vayan A la segunda parte del caso Se dan cuenta que hay que implementar El Firewall por zona Lo van a hacer Y van a perder conectividad Inicialmente Entre todas las redes Y después hay que establecer Ciertas políticas En el Firewall por zona Que van a empezar a permitir Nuevamente que haya conectividad Dentro de la red Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que acá me dicen De que Dicen Enrutamiento de servicio Fíjense que Esto consta de dos partes Configurar primero esto Enrutamiento de servicio Y después hay una segunda parte Que es la Zona Zona P Y el Firewall El ZPF En donde a través de políticas Vamos a permitir Que ciertas cosas Puedan tener conectividad Entre sí A través de Varias políticas Que son Son seis Seis políticas Entonces Vamos a empezar Por la primera parte Dice Enrute Todas las redes A, B, C y D Mediante los equipos Que se encuentran En la empresa Wayne Después dice Utilice OSPF Versión 2 En los equipos MLS R1 Y Borde Para que conozcan Sus redes Directamente conectadas Ya Autentifique OSPF Por área Y mediante el Hatch MD5 Vamos a hacer eso Entonces Por ejemplo Ya yo tengo la red A y B Cierto Yo las quiero enrutar Para hacerlo Obviamente Tengo que operar MLS Entonces eso es lo que voy a hacer Al multilayer Sería poner acá Enevo Configure Terminal Le voy a cambiar el nombre Hostname Que aparece ahí En la topología MLS MLS Voy a activar Enrutamiento Y me voy a empezar A crear la interfaz VLAN Una sería la interfaz VLAN 10 Obviamente le pongo un IP Que sería la 192.168.10.1 La máscara 23 Me creo la otra Interfaz VLAN Que ya sería la 20 También un IP IP Ahí sería la 172.168.10.1 Máscara 25 También Obviamente Debo crear la VLAN 10 Luego la VLAN 20 Y dejar la interfaz En troncal Que va contra el switch 1 Esa es la Giga 0.2 Dejo como troncal La Intel La Giga 0.2 Le habría que ponerle Switch por trunk Encapsulation 2.1Q O Switch por modo de trunk Estaríamos listo Si ustedes ponen acá Choy Perrow Debería aparecerle Dos redes directamente Conectadas La de la VLAN 10 Y 20 Ahora me voy al switch 1 La Giga 0.1 El troncal Esa la fase 0.1 Imagino A la VLAN 10 Y la 0.2 A la 20 Entonces sería poner ENA Configure Terminal Voy a cambiar el nombre Hostname SW1 Y pongo la interfaz La Giga 0.1 La paso a troncal Es switch por modo de trunk Y la de acceso La interfaz Faceta en 0.1 Sería poner ahí Es switch por access VLAN 10 Y después la 0.2 La switch por access VLAN 20 Y estaría listo Ahora el Gateway De la red C Obviamente va en R1 Que interfaz es esa La Giga 0.2 Entonces sería poner CLI ENA Configure Terminal Lo voy a cambiar al nombre Hostname R1 Y configuro la Giga 0.2 Sería poner IP Address La 192 168.12.1 Con máscara 22 Y not shut down Y ahí estaría configurado El Gateway De esa red Y el Gateway De la red D Tendría que configurarle En borde En la interfaz Giga 0.1 Entonces eso es lo que voy a hacer CLI ENA Configure Terminal Sería la interfaz La Giga 0.1 El IP IP Address La 192 168.100.1 Siempre estoy trabajando Con la primera IP Asignable de host Para los Gateway Y not shut down De aquí Le podría cambiar el nombre Hostname Se llama borde ¿Cierto? Borde lo voy a poner Ahí estaría Ahí estaría los Gateway Ahora la idea Es que todas esas redes Que conocen estos routers Sean conocidas Por todos los routers A través de OSPF Entonces para lograr eso Y trabajar con OSPF Obviamente tiene que haber Direccionamiento IP Entre las redes O sea entre la interfaz Que se conecta los routers Entonces por ejemplo Acá la Giga 0.1 Le voy a poner un IP Le voy a poner Configure Terminal La Intel La Giga 0.1 Le pongo No switchboard El IP IP AR Sería la 10.005 La máscara Y estaría listo Después me voy a R1 Esa es la Giga 0.1 Entonces también un IP Ahí sería la 10.006 La interfaz La Giga 0.1 El IP Mi IP AR Sería la 10.006 255 555 555 52 No shutdown Y ahora Por ejemplo acá La serial Esa Que es la 0.00 Sería la interfaz Serial 0.00 Y IP AR Ya sería la 10.001 255 555 555 52 No shutdown Y la otra La que va hacia arriba Bueno eso solamente Y ahora me falta El otro router El borde Esa También la serial 0.001 Entonces sería Poner ahí la interfaz Serial 0.00 El IP El IP AR Sería la 10.002 255 255 255 252 No shutdown Y ya estaría listo El direccionamiento Entre los Equipos Y ahora OSPF En MLS Sería poner acá Exit Router OSPF Un número de proceso El 100 por ejemplo Y las redes Network La primera La 192 168 La de la red A 10.00 Con la rica De la máscara 23 Y el área Que sería la 0 Después la otra La de la red B Que sería la 172 Punto 16 Punto 10 Punto 0 La rica de la máscara 25 Área 0 Después la red Que interconecta Los routers 10.004 0.003 Área 0 Ya Ahora R1 La misma cosa R1 Router OSPF 100 Y las redes Network Una sería la 10.004 0.003 Área 0 Después Network Network La 192 168 Punto 12 Punto 0 Y la Wilcar Y la de la derecha Network Que ya es la 10.00000 0.003 Área 0 Ahí estaría Me falta borde ahora Ahí serían dos redes Directamente conectadas Exit Router OSPF 100 Y las redes Network Una sería la 10.00000 0.003 Área 0 Y la que va hacia arriba Network Ahí sería la 192 168 Punto 100 Punto 0 Y la Wilcar De la máscara 24 Área 0 Este sería el OSPF Por ejemplo Si lo hice bien ¿Qué debería pasar? Ah Pero antes de ver Si lo hice bien Me pide autentificar OSPF por área Y mediante el HMD5 Entonces ¿Cómo lo hago? Tendría que meterme Por ejemplo En MLS Y autentificar por área Sería poner acá Área 0 Authentication Dice con el HMD5 Por lo cual Acá sería Message Digist Entonces ahora Me meto en la interfaz Que me interconecta En el R1 Que es la Giga 0.1 Y ahí pongo IP O SPF Message Digist Key Aquí acá Y un número Voy a poner el número 7 Y el HMD5 Que sería Por ejemplo Secreto Ahí estaría listo Después me voy Al R1 Y hago lo mismo En algún momento Yo voy a perder La adyacencia Entre MLS Y R1 Porque ahora Se está pidiendo Autentificación Ahí se cayó La adyacencia Pero nuevamente La voy a obtener En el momento Que empiece a trabajar Con autentificación Acabro SPF 100 Área 0 Authentication Meditigist Y ahora La interfaz Sería la interfaz La Giga Era la 0.1 0.1 Ahí pongo Impair SPF Message Digist Key 7 MD5 Secreto Entonces Entre MLS Y R1 Estoy trabajando Con el número De llave 7 Y el HMD5 Secreto Entre MLS Y R1 Pero yo entre R1 Y Borde Podría trabajar Con otro número De llave Y otro HMD5 No tiene por qué Ser el mismo Que entre Entre MLS Y R1 Lo voy a hacer Simplemente Para demostrarles Que también Puedo operar De esa manera Entonces Por ejemplo Acá la serial 0.0.0 Voy a ocupar Otra credencial Sería Exit La interfaz La serial 0.0.0 Y PSPF Message Digi Voy a trabajar Con el número De llave 5 Y con el HMD5 En vez de secreto No Entonces Ahora Me voy a Mi amigo Del borde Y acá Tendría Que poner Configure Terminal Router OSPF 100 Area 0 Authentication Message Digi Y ahora La interfaz La interfaz La serial 0.0 Y PSPF Message Digi El mismo Que puse En R1 La 5 Y el HMD5 Que era Nova Entonces Ahí también Debería funcionar Entre R1 Y borde Aquí debería Arrojarme En algún momento Un mensaje Syslock Indicando Que haya Adjacencia Y ahí Live Entonces Estaríamos listos Con OSPF Por ejemplo Si me paro En MLS En Sotan Enrotamiento OSPF Deberían aparecer Las redes La de la Red que Interconecta R1 Y a borde Y la red De la red D Veamos si es cierto Ahí está La red D aparece Ahí está Eso Bueno y obviamente También aparece La de la red C Que sería eso Entonces estaríamos bien Por ejemplo En borde Debería aparecer La red La C Y la red A y B La tal herramienta Pro SPF Le pongo Le pongo Choy B Route SPF Y ahí están La de la Red A La de la Red C Y la de la Red Digo La A La B Y la C Entonces estaría listo SPF Estaría Trabajando bien Ya Continuemos Dice Configuren AdPath En Router Borde Para que solo La red A, B y C Tenga conectividad Con internet Entonces ¿Cómo tendría Que ser esto? Tendría que Meter en borde Dice que Solamente La red A, B y C Deben tener Conectividad Con internet Y obviamente Para que haya Conectividad Con internet Yo debo tener En borde Una ruta Por defecto Y esa ruta Por defecto Debe ser conocida Por R1 Y MLS Entonces vamos a empezar Por eso Esa es la Giga 00 Necesita una IP Sería poner Configure Terminal La Intel La Giga 00 Y ponerle una IP IP address Ahí sería La 200.002 Máscara 29 El No Shutdown Y la ruta Por defecto IP Road 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 Y la IP El siguiente salto Que sería La 200.001 Si pongo acá Soy IP Road Ahí aparece La ruta por defecto La última Pero yo también Quiero que sea conocida Por R1 Y MLS Cosa que no sucede Soy IP Road O SPF No están ahí Entonces para dársela a conocer Me voy a parar En router borde Y la voy a propagar Al resto de los routers Router SPF 100 Sería poner Default Information Originate Si yo hago eso Y me paro en MLS Se van a dar cuenta Que ahora sí Aparece la ruta Por defecto Ahí está La última Entonces ya estaríamos Bien con eso Ahora empiezo Con el NAT Me dice que tiene que ser NATPAD Solamente para la red A, B y C Entonces La INSIGHT Sería la serial Y la OPSIGHT Sería la GIGA 00 Ahora aquí Como la red D Al fin y al cabo Según la instrucción No debe tener conectada a internet Yo no debería En la GIGA 01 Poner IP NAT INSIGHT Porque al fin y al cabo Ese tráfico No va a ser evaluado Para que eventualmente Se le cambie El IP de origen Por lo cual No sería necesario Poner en la GIGA 01 El comando IP NAT INSIGHT Empecemos A poner ese comando En la interfaz Que corresponde En la serial Por ejemplo Sería Ahí sí que poner IP NAT INSIGHT Y la OUTSIGHT Sería la que va a ser internet Que es la GIGA 00 Ahí sí que poner IP NAT OUTSIGHT Entonces ahora Voy a crear la lista de acceso Que voy a evaluar Va a ser estándar Por cierto Que voy a evaluar La IP de origen Del tráfico Al cual yo le quiero cambiar La IP de origen De la red A, B y C Me ponen acá La lista de acceso Que se llama NAT ACL Entonces voy a poner Permit La primera red Que sería la A La 192.168.10.0 Y la vuelta Es la máscara 24 Después la otra Permit La 172.16.10.0 Y la WIC de la máscara 25 Y la otra De la red C La 192.168.12.0 Y la WIC de la máscara 22 Ahí estaría Y ahora la sentencia NAT IP NAT INSIGHT NAT INSIGHT SOURCE LIST Se llamaba NAT A, CERA LIST DE ACCESO Y sería cambiarla Por la IP De la interfaz La GIGA 0.0 Ahí estaría el NAT configurado Esto debería funcionar El problema es que no lo puedo hacer funcionar Porque no tengo IP En los computadores Que podrían generar tráfico Que iría contra internet Pero de todas maneras En las instrucciones Yo les pido Confirar un servidor de HP ¿Cierto? Más adelante Eso sí En este punto de las instrucciones Nos dice El servidor de HP Configurar el servidor de HP Para que preste servicio A la red A, B y C Debe además Entregar la IP Del servidor de DNS Y lo que pasa es que aquí Hay un servidor de HP En la DMZ En la red D Que debería entregar IP Por DHCP Obviamente Al PC En la red A, B y C Lo voy a hacer al tiro Eso lo voy a hacer al tiro Para ver si el NAT Me quedó bien configurado Entonces ¿Cómo lo podría hacer? Me meto en el servidor El servidor debe tener un IP Acá dice .40 Esa es la IP El último octeto del IP Esa es la IP de la red ¿Cierto? Entonces La IP debería ser la 192 No sé 840 Lo que pasa es que acá Yo ya le pre-configuré el IP A esos servidores A lo mejor en la prueba Eso no aparece Tendrían que configurarlo ustedes Pero acá ya está lista Entonces para configurar Servicio de HP Tendría que irme a Service Poner acá DHCP El servicio viene apagado Es que Prenderlo Entonces al pool Le voy a poner un nombre Entonces el pool Se va a llamar Red A ¿Cierto? Y acá hay ese default gateway De la red A En ese caso sería la 192.168.10.1 El DNS server También un servidor DNS acá En esa misma zona Que es S Que obviamente también tiene un IP Que es la .30 Entonces yo quiero que los computadores También tengan Se le asignen Se le asignen por DHCP Un IP Para el DNS Con la descripción Me paro los PCs Los PCs tienen varios campos A nivel de direccionamiento La IP La máscara El gateway Y acá un servidor DNS Entonces Si yo no indico el DNS Eso va a quedar en cero Yo no quiero eso Yo quiero que Se entregue como IP De DNS La IP del servidor Que está acá Entonces tendría que irme acá Y poner Donde dice DNS server Poner el IP del DNS Que en ese caso es la 192.168.100.16.30 Ahí estaría Después dice ¿Con qué IP comenzar? La de la red Ah, cierto Que es la 10 acá 0 Y tiene una máscara Que es 23 Abajito 255 255 254.0 255 255 254 0 Y ahí estaría Entonces acá tienen que poner Add Y ahí se agrega el pool Entonces ahí estaría Activado el pool de HCP Para esa VLAN Por esa red Ahora Me faltaría la red B La misma cosa Y ahora el gateway Cambia Sería la 172.16.10.1 El DNS Que se mantiene Pero cambia la IP La primera IP Ahí sería la 172 La IP de red La 16.10.1 172 16 10 0 La máscara Que según esto La 25 255 255 255 255 182.10.1 Cierto Y sería Sería Y ahora hay que guardar esto Entonces sería Poner Add Y ahí está la red B Ya Ahora me falta El de la red C Entonces tendría que irme acá A red C Poner acá Red C Digo La IP del gateway Que sería la 192 168.12.1 El DNS que se mantiene La IP Con que comienza este La IP de red Al fin y al cabo La red C Que sería la La 192 168 12 0 La máscara que es 22 O sea que sería Un 252 0 Y ahí estaría el pulpo Y le pongo Add Y ya estaría listo Entonces ahí estaría configurado El DHCP Para las 3 redes Cuando yo quiero obtener La IP por DHCP En los computadores La verdad que no la voy a obtener Miren si yo me paro En el PC 0 Me pongo en el modo simulación E intento obtener Intento Obtener la IP Por DHCP No la voy a obtener DHCP Me paro en el PC Y pongo El tipo Envía el mensaje De DHCP Va a llegar a MLS Pero en MLS No está configurado El servidor de DHCP Está configurado acá ¿Cierto? Entonces hay que decirle Al router O al multilayer Que envíe ese mensaje De DHCP Descover Al servidor Entonces ¿Cómo se hace eso? A través del comando IP Help Adres Me voy al multilayer Me meto en la subinterfaz Que está recibiendo Digo La interfaz VLAN Que está recibiendo El mensaje De DHCP Que sería La interfaz VLAN 10 Y acá pongo IP Help Adres Y la IP Del servidor De DHCP Que es la 192.168.100.40 Entonces pongo 192.168.100.40 Y si yo hago eso Fíjense que ahora Efectivamente El mensaje de DHCP Llega Al servidor de DHCP Obviamente El servidor de DHCP Responde Que trae consigo esto Que si yo me paro En el PC Se dan cuenta Que efectivamente Obtiene un IP La 10.2 La máscara El gateway Y el IP Del servidor de DNS Ahí estaría bien En la red B Va a pasar lo mismo Tampoco va a obtener El IP Por DHCP Pero ya sabemos Cómo solucionar eso De hecho Inicialmente La obtiene por APIPA No me sirve de nada Eso Pero para obtenerla Que habría que hacer Meterse en el multilayer Meterse ahora A la interfaz VLAN 20 Y poner el mismo comando IP El pedal Contra la misma IP Entonces Que trae consigo aquello Que si yo me paro acá Me voy aquí Y me voy a DHCP Y ahora sí Obtengo el IP Por DHCP Ahora me voy a la red EC Pasa lo mismo El mensaje de DHCP Va a llegar del PC Va a llegar del PS1 Pasar al Switch 2 Llega a R1 Pero en R1 No está configurado El servidor de DHCP Está en este equipo Entonces ¿Qué va a haber que hacer? Meterse a la interfaz A la Giga 0.2 Del R1 Configure terminal La interfaz La Giga 0.2 Y poner ahí Lo mismo que antes IP Gelperadres IP Gelperadres Y el IP Del DHCP 192.168.100.40 Si yo hago eso Y ahora me meto en el PC Se van a dar cuenta De que mi amigo Efectivamente Obtiene un IP Por DHCP Que está ahí Entonces ahora Podría ver si el NAT Me funcionó Al que configure A ver si llego A la IP pública A la 8.8.8.8 Me voy a parar en este PC Y habría que hacer Simplemente un ping Y esta cosa Debería funcionar Entonces Hay que seguir Haciendo este asunto El caso Ahí conectividad No sé Si pruebo conectividad Del PC de acá También debería haberla Ya sí Y desde acá también Ya voy a guardar esto Por si Para que Tracer falla Eso mismo deberían Hacer la prueba Ahí se han guardado Los cambios De lo que he hecho Hasta el momento Entonces ahora Vamos a las instrucciones Y acá dice Configure el NAT Estático Para que los equipos Que se encuentran En internet Tengan conectividad Con el servidor web Que se encuentra En la empresa Wayne Mediante el IP pública 200.005 Lo que pasa Es que acá Hay un servidor Web ¿Cierto? Que es el nombre De la página Entonces la idea Es que yo me meta acá ¿Cierto? Y yo al fin y al cabo Por ejemplo Meta la IP De ese servidor Y puede abrir Esa página Pero el problema Es que yo no puedo Llegar y meter Por ejemplo En este equipo Que está en internet Me meto al web browser Yo no puedo llegar Y poner una IP privada Porque al fin y al cabo El router que está Por ejemplo Acá en internet No tiene idea De IP privada Es lo único Que conoce Son redes públicas De hecho Este router Conoce dos redes públicas En el que Interconecta Borde Con internet Que sería esa Como directamente Conectada Y la red Que interconecta Internet Con el servidor De acá Él conoce Que interconecta Borde con internet Pero es una Máscara 29 Al ser Máscara 29 Él tiene Todas esas IPs Dentro de esa red A 200.001 200.002 200.003 200.004 200.005 200.006 8 IPs Si es máscara 29 Ahora De todas esas IPs ¿Cuáles puedo utilizar? La primera no Porque es la de red Esta tampoco La podría utilizar Porque el IP Que está en internet Cierto Pero fíjense Que ya tengo Todas estas disponibles Que efectivamente La empresa Wain puede utilizar Que esa fue la Que yo configuré En la interfaz En la Giga 00 Que apunta A su internet Yo la voy a utilizar La 3 también No la está utilizando Nadie Está disponible Para mí Como empresa La 4 también La 5 también La 6 también La 7 no la podría utilizar Porque es la IP De Broadcast La última Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Según la instrucción Lo que yo debo hacer Es que cuando me quiera conectar Desde aquí Con el servidor Web Yo me pueda conectar Obviamente Miren Si yo intento poner la IP privada No llego 1.9.2 No se abre nada 1.6.8. Ese tiene la 100.20 No llego Es imposible llegar ahí Pero yo si puedo llegar A una IP pública Que son Yo tengo todas esas disponibles Acá en el NAT Yo les digo que Trabajan con la IP pública A la 200.005 Eso que quiere decir Que yo lo que quiero hacer Es meterme en este servidor Y acá Me interesa la IP La 200.005 Y apretar enter Y que se abra la página web Que está en el Servidor De la DMZ De la red De la empresa web Cosa que inicialmente No puedo hacer Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a Efectivamente Aquí cuando el tipo Genere el mensaje TCP Para poder abrir La página web Trabajarán con una IP de origen La 8.8.8.8 Y un IP destino Que sería La 200.005 Entonces lo que yo quiero Es que ese mensaje Bueno Va a llegar Si o si Va a llegar A borde Porque claro Internet va a ver Su tal enrutamiento ¿Tiene una ruta Para llegar ahí? Si Directamente conectada A través de la Giga 0.0 Si no me equivoco Llega a borde ¿Y qué va a hacer borde? Una vez que haya configurado El NAT estático El tipo va a ver Que la IP destino Es esa Y va a decir Ah Como me llego Con este IP de destino La voy a cambiar ¿A cuál? A la del servidor De acá arriba Entonces ¿Qué IP es esa? Es la La IP de origen Obviamente la va a mantener Pero ahora Va a cambiar La IP destino Y la va a cambiar A la 192 168 Punto 10 Punto Digo 100 Punto 20 Eso es lo que va a hacer Va a cambiar La IP destino Entonces ¿Qué va a hacer Después del router? Llegó el paquetito ¿Cierto? Inicialmente Es el IP destino Pero ahora es esa Porque la cambia A través del NAT estático Hace una traducción De la dirección De destino Después ¿Qué va a hacer él? ¿Yo tengo una ruta Para llegar a esa red? Sí Está directamente conectada A través de la giga 01 Entonces va a terminar Ese mensaje Efectivamente Llegando Al servidor Web ¿Cierto? Pero acuérdense Que con esa IP destino Esa La voy a copiar En otra parte Hace una traducción En el router De esa IP destino Inicialmente Era esa Ahora la cambió A esa Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que llega ese mensaje Con ese IP destino Al servidor de acá ¿Qué hace ese servidor? Responde ese mensaje Ahora con el IP De origen La 192 168 Punto 100 Punto 20 Y el IP destino La 8888 Responde al mensaje Llega al borde ¿Cierto? ¿Qué hace el borde? Nuevamente Ahora cambia La IP Cambia la IP De origen Que inicialmente Era esa ¿Cierto? La superior de acá Pero la vuelve a cambiar ¿Y a cuál la cambia? A la original ¿Y cuál es la IP Original De origen Por así decirlo La 200 Punto 005 Y mantiene La IP De destino Que sería La 8888 Entonces Ahora ese mensaje Nuevamente El router Dice Yo tengo una ruta Para llegar a la 888 Sí A través de La ruta por defecto Que el borde Tiene que apuntarse a internet Y lo envía hacia acá Él tiene una ruta Para llegar a la 888 También Una red directamente conectada Lo envía hacia acá De ahí llega El mensaje Ahora destino Después si este equipo Se quiere volver a comunicar Con el equipo de acá A través de ese mensaje Que acaba de recibir Obviamente ¿Qué es lo que hace? Observa la IP De origen Que sería el mismo 8888 Después dice ¿Cuál va a ser la IP De destino? Bueno Yo quiero llegar nuevamente Al servidor El mensaje anterior Al servidor web Digo El mensaje anterior Tenía esa IP de origen ¿Cierto? Ahora esa IP de origen Va a ser la de destino O sea que le pone La 200.005 Y nuevamente Se vuelve a cumplir El ciclo Él envía el mensaje Hacia acá Hacia el borde Después el borde dice Yo tengo Vuelvo a traducir La IP de destino Que es la 200.005 Al cual A través del net estático Nuevamente Al IP del servidor de acá ¿Cierto? Que sería al fin y al cabo Ese mensaje Ese mensaje va a construir Ahora con esa nueva IP De destino Que es lo mismo Que sucedió anteriormente Entonces el borde ¿Qué es lo que hace? Nuevamente lo envía Hacia acá Después ¿Qué hace el equipo De acá? Lo envía de vuelta Al de borde Y al de borde ¿Qué es lo que hace? Cambia la IP de origen Que es una privada ¿Cierto? Esa A través del net estático Y se la cambia A la 200.005 Mantiene la de destino ¿Ve eso todo en rotamiento? Tengo una ruta Para llegar a la 200.005 Sí Como una ruta por defecto Y se la envía Obviamente al de internet Y obviamente llega al servidor Y así se cumple el ciclo Por completo Y todo tendría conectividad entre sí Pero para eso Como les mencionaba Tengo que configurar El NAT Estático Entonces ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera Era aquí Voy a grabar Entonces Se tienen que Obviamente Parar en el router Borde Y poner lo siguiente En Configura el término Ahora La interfaz La Giga 0 0 Que apunta 0 1 Digo Que apunta A la DMZ Se está haciendo Partícipe del NAT Entonces Esa interfaz Como pertenece A la red Por así decir Interior A la red Empresa Wayne También hay que poner El comando IP NAT INSIGHT Lo podría haber hecho Antes Pero como no sabía La instrucción A lo mejor No lo hicieron De hecho Yo no lo hice Tampoco La Giga 0 1 También Habría que ponerle También IP NAT INSIGHT Para hacerle Partícipe del NAT Entonces Configuero el NAT Estático Sería IP NAT INSIGHT SOURCE STATIC Y acá pongo La IP La INSIGHT LOCAL La IP PRIVADA INSIGHT La del servidor No sé ¿Cuál es la De ese servidor? Es la 192.168.100.20 Y acá al ladito Tienen que poner La INSIGHT GLOBAL Que la INSIGHT GLOBAL Vendría siendo La pública ¿Cuál es la pública? La 200.005 Y ahí ponen 200.005 Ya pertinente ¿Qué traes con esto? Si yo veo La tabla NAT SHOW IP NAT TRANSLATION Se dan cuenta Que ahora En entrada estática ¿Qué dice? Que cada vez Que al ROT Le llegue un tráfico Con ese IP De destino Se la cambie A ese IP De destino Y a la inversa Cuando al equipo Le llegue Un tráfico Con ese IP De origen La cambie A ese IP De destino Entonces fíjense Lo que pasa ahora Que si yo me paro Acá Y pongo Go Se abre la página Se abre la página Antes no se abría Veamos por qué Veamos Simulación Voy a poner acá Que solamente Me muestro Los mensajes Por ejemplo Los HTTP Que aquí no aparece Los TCP Y los HTTP Y veamos lo que ocurre Entonces Cierro acá Y veamos lo que pasa Voy a intentar abrir Tener la página Go El tipo genera un mensaje TCP y IP Con un IP de origen La 8888 Y la IP destino La 200005 Ahí sale Entonces el mensaje Va a llegar Al router borde Pero ahora Cuando llega Al router borde Él dice lo siguiente Yo tengo una entrada En mi tabla NAT Acá dice The device Look up O busca En su tabla NAT Si hay alguna traducción Necesaria A realizar Y dice que sí Si hay una entrada Y que es lo que termina siendo Que la IP de 200005 La cambia La de destino La cambia La 191.168.120 Y la cambia Después ¿Qué es lo que hace? Rodríguez a su tal Enrodimiento Y dice Yo tengo una entrada Para llegar a esa ruta Sí Directamente conectada La llega a 0.1 Entonces ¿Qué es lo que hace? Lo envía hacia arriba Y finalmente Llega al servidor Después el servidor Responde Con IP de origen El tráfico La 192.168.120 La del mismo ¿Cierto? Dice Aquí 191.168.120 IP destino La 8888 Ese tráfico Va de vuelta Llega al router Borde Y el router Borde Nuevamente se da cuenta Que hay que hacer un NAT O hay que cambiar Ahora la IP de origen Acá te lo dice El router Encuentra Una entrada De la tabla NAT Y que es lo que hace Al fin y al cabo Cambia la IP De origen Que es la 192.168.120 A la 200.0.0.5 Ahí está Mantiene la IP destino 8888 Entonces él dice Yo tengo una entrada Para llegar a la 888 Sí Y envía el tráfico A internet Y ahí está Y ahora Al fin y al cabo Si tengo conectividad Con ese servidor Y ese era el NAT Que yo les pedía configurar En ese caso Y ahí eso Que trae consigo Que pueda abrir Esa página Obviamente también Yo podría tener conectividad Por ejemplo A través de Un ISMP Si yo envío un ping A la 200.0.0.5 También voy a tener conectividad Ahí es que me está respondiendo Quién es El servidor No el router Borde Sino que el servidor Aquí está En la DNZ Y ahí estaría Ya Después de eso Les digo Dice Configurar SSH versión 2 En switch 1 Aquí Cierto De manera tal Que utiliza El servidor Radius Para la validación Del usuario De contraseña Considere que la pila administrativa Debe ser la 10 Y su IP La última Asignable a host El switch Debe ser administrable Solo por la red C Por lo cual Configurar una CL En las line BTI del switch Ya Entonces tendría que acá Primero configurar Una interfaz O sea Una Una IP al equipo Me dice que la pila administrativa Debe ser la 10 Voy a poner la interfaz VLAN 10 Me voy a configurar Como dice ahí La última IP asignable a host La 192 168 Punto 10 Punto 11 Sería 254 La última Y la máscara 23 Obviamente este equipo Si yo quiero que sea Administrable de cualquier red Yo necesito ponerle un gateway Si no No puedo Por ejemplo Si yo me paro en el PC1 Y yo intento tener conectividad Con ese equipo No la voy a tener 192 168 Era la 11.254 Voy a hacer el pin Entendido Y no llego nunca O sea Llego pero no vuelve el tráfico Desde el switch 1 Entonces ¿Qué tengo que hacer? Meterme en el switch 1 Y ponerle un gateway ¿Cuál gateway? Desde la VLAN 10 Entonces acá pongo IP default gateway La 192 No sé yo 8.10.1 Y yo al apretar Enter Se van a dar cuenta Que ahora si tengo conectividad Con ese equipo Entonces Como logro eso Ahí si que podría administrarlo Por SSH Si yo le saco el gateway De esta cosa Pierdo la conectividad Pero si se lo vuelvo a poner La vuelvo a tener Ya Entonces ahora vamos con el SSH Entonces tendría que meterme acá Y El host name se cambia Como ya lo había cambiado No hay nada que hacer Pero hay que poner Un IP domain name IP voy a poner Domain name Me voy a poner Example Punto local Voy a crear las llaves Publicas y privadas Crypto key Generator CA Voy a Acá me dice que las claves Ya están creadas Pero las voy a volver a crear Las llaves Digo Entonces me pide la cantidad De bits 2048 Y habilito SSH Versión 2 Y PSSH Versión 2 Después de eso Claro me dice que tengo que interactuar Con el servidor Radius Para poder me validar A través de AAA Esto sería AAA New model AAA Authentication Login Lo voy a hacer a través de En vez del método por defecto Lo voy a hacer a través del método nombrado Entonces le voy a poner Login Líneas SSH Por poner un nombre Group Radius Ahí estaría Entonces ahora Tendría que Configurar Configurar Las line BTI Por ejemplo Line BTI Indicar que voy a ocupar Ese método nombrado De la 0 a la 15 Aquí sería Transport Input SSH Indicar que el protocolo va a ser SSH Aquí sería AAA No digo Login Authentication El nombre Que era Líneas Guión bajo SSH Y ahora Lo que tengo que hacer es Configurar El servidor Radius Radius Server Un nombre Servidor Lo voy a poner SSH Servidor Radius Entonces Acá sería Address IPv4 Y el IP El servidor Radius Este es el servidor Radius Entonces Creo que ese ya tiene configurada La IP La .10 Si la tiene Eso Entonces Ese sería La IP Del servidor Radius Y la llave Aquí La voy a poner Secreto También una password Para el modo Exx privilegiado Porque si yo me valio Por SSH Obviamente Me va a pedir Una password Para el modo Exx privilegiado Entonces Voy a poner acá Enable Password Voy a poner Una simple Cisco Entonces Ahora Me tengo que ir Al Servidor Radius Me voy a Services AAA Activo El servicio Y acá dice Clean Name Sería S1 Cierto Switch 1 La IP Que era la Del switch 1 La 192 168.11.254 El secret Que era secreto Servicio Radius Y lo agrego Y ahí estaría listo Ahora un usuario Vamos a poner acá Username Admin Password Cisco Ya estaría listo Habría que ver Si funciona Una manera de hacerlo Es meterme Por ejemplo En el PC1 Y ver si me puedo Conectar por SSH Que está en la red C Entonces voy a poner acá SSH Menos L Admin Y la IP 192 168.11.254 Enter Y dice Password La password era Cisco Creo que lo andé mal O está procesando esto Ahí estoy Ahí estoy en el switch Después En Y después Acá También era Cisco Y ahí estoy en el switch Entonces ahí lo logré Ahora el problema Es que yo Claro Me puedo meter Desde el PC De la red C Pero también Me podría meter Desde el PC De la red B O desde cualquier red Y yo no quiero eso Por ejemplo Acá si yo pongo SSH Menos Admin Menos L Digo Admin Admin En la 192 168.11.254 También me puedo meter De acá Me envío una password Que era Cisco Y yo no quiero eso Me voy a desconectar Yo solamente quiero conectarme Desde el computador De la red C Eso es lo que dice La instrucción El switch solamente Debe ser administrado Por la red C Por lo cual Configuro una CL En la MBTI Del switch Entonces Que debería hacer Meterme en el switch Crear un estado de acceso Standard Por ejemplo En que no voy a poner El nombre de Permitido Permitido Entonces Digo Permit Y solamente la red C La 192 168.12.0 Y la wilker De la máscara 22 Y la asocio A la online BTI Online BTI De la 0 a la 15 Y ahí pongo Access Class Y el nombre Que era permitido Permitido Y el sentido Que sería in Entonces Fíjense Si yo hago eso Si yo me intento Conectar del PC De la red C No hay problema Si lo puedo hacer No puedo hacer Si lo puedo Me voy a caer a Cisco Y me metí al switch Pero si lo intento hacer De la red B Por ejemplo No voy a poder Y dice Conexión No permitía Desde el equipo Entonces Ahí estaría listo Ese punto Después de eso Les digo Que hacer más cosas Dice Configurar El servidor DNS Para que pueda resolver El nombre de dominio En la página web Que se aloja En el servidor HTTP El nombre de dominio En la página Es www.wayne.com Lo que pasa Es que Bueno yo me imagino Que saben Cómo operar Un servicio DNS Al fin y al cabo Lo que hace Es resolver Los nombres de dominio O sea Ustedes no tienen Que poner Por ejemplo La IP Del servidor de Facebook En su web browser Google Chrome O Firefox Sino que ustedes Ponen el nombre de dominio Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que hay un servidor Que guarda Acá O asocia El nombre de dominio Con la IP Del servidor Que son los servidores DNS Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a meter Al servidor DNS Yo le voy a decir Al servidor DNS Voy a poner Services DNS El servicio DNS Está Es activado Lo activo Entonces voy a decir Que cada vez Que alguien se quiera meter A la IP O a la página web www.wayne.com Que la IP De ese servidor Es la 192.168.100.20 Entonces pongo At ¿Qué es lo que pasa? Obviamente Este equipo Porque está en la red A por ejemplo ¿Tiene configurado el DNS? Sí Ahí está La 130 Entonces fíjense Lo que sucede Voy a poner en menos simulación Voy a poner acá HTTP TCP Pero además Voy a poner aquí DNS Y UDP Que este también Es un mensaje Del tipo UDP DNS Aparece o no Ahí está Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuando me meta En este PC Y quiera meterme A la página web A través del nombre De dominio Aquí voy a poner Claro www.wain.cl Y aprieto enter ¿Qué es lo que hace este equipo? Le va a preguntar A través de un mensaje DNS Al servidor DNS Que él ya conoce El IP del DNS ¿Cuál es la IP Del servidor web? Esa pregunta Le va a hacer A través de un mensaje DNS De hecho Acá dicen Que es un Query Al servidor DNS DNS Si no me equivoco Si yo me fijo Adentro de este mensaje Quizás No lo sé Me aparezca ¿Cuál es la pregunta? Claro Ahí dice Pregunta ¿Cuál es la IP De ese equipo? Que no la sabe Este computador Entonces El servidor Le va a responder Ese mensaje Viaja hasta el servidor DNS Llega ¿Cierto? Llega Y él responde Responde con la IP Del servidor web De hecho Si yo abro un mensaje Si no me equivoco Adentro sale la respuesta Y aquí dice Que para Debería aparecer Ah Pero esta es la query No dice Ah Se pone en ninguna parte Pero al fin y al cabo Ese mensaje Lleva a la respuesta A la pregunta Que al fin y al cabo Sería efectivamente La IP del servidor web Y la respuesta Va a llegar Ahora al PC ¿Qué es lo que hace el PC? Ahora Como sabe Cual es la IP Del La IP del servidor web La sabe Envía el mensaje HTTP O el mensaje TCP Para establecer la sesión Con el servidor web Entonces Esto se está Voy a cerrar Algunas consolas Y el Vamos a generar Un mensaje Debería generarlo De todas maneras Debería abrirse la página Debería Sería acá poner Como había dicho Wayne www.wayne.com Go Yo le puse acá Cuando creé El registro En services Wayne.com Entonces claro El tipo responde Y ahí se abrió la página Ahí se abrió la página No sé por qué No me ha aparecido El mensaje De respuesta Digo el mensaje TCP Para abrir la página Pero veamos El tipo ahí Genera un mensaje Del tipo DNS Le hace la pregunta Al servidor DNS Le responde De ahí va el mensaje TCP IP Para iniciar la sesión Con el servidor web Ese mensaje Tiene como IP Destino Obviamente La del servidor web De hecho Aquí sale IP destino De sin IP La 120 Que él ya la conoce Porque Gracias a la respuesta Que recibió Del servidor DNS Y ahí ahora Ese mensaje Va dirigido al servidor web Y él responde Y obviamente Eso trae consigo Que se abra la página web Entonces esto Estaría funcionando Lo del servidor DNS Ya Después de eso Por ejemplo Cuando ustedes Intentan abrir La página De mi computador Cuando les digo En clase Ahí ustedes Lo abren con la IP Porque yo Tengo implementado Un servidor DNS Por eso Lo tienen que abrir Directamente con la IP De hecho Ustedes podrían También abrir Esa página Directamente Con la IP Porque ya la saben Pero si no la supieran Bueno ahí Obviamente Hay que empezar A interactuar Con el servidor DNS Que es la 192.168.100.20 También se abre Ya voy a guardar acá Y vamos a continuar Después de eso Dice El HTTP Ya lo hice Me falta lo último Autentificación 802.1X Mediante 802.1X Autentificar Los puertos de acceso De la VLAN 10.20 Del switch 1 Utilizar el servidor Radius Ubicado en la DMZ Ya pues Entonces sería Estas dos interfaces Tienen que trabajar 800.1X La fase Tiene la 0.1 Y la 0.2 Entonces para hacer eso Tendría que irme aquí Y poner Configure Terminal Poner acá AAA Authentication Dot A Authentication Dot 1X Default Group Radius Y ahora Poner acá Dot 1X No recuerdo Dot 1X Autentifique Dot 1X System Out Control Después meterme La interfase Que son dos Bueno Empezamos por la primera La fase Está en 0.1 Ya que sería Switch por Mode Ac Deben dejarla en acceso Si no quedan Dynamic Auto Que el modo por defecto Deben dejarla en acceso Y ahora poner acá Authentication Port Control Auto Y después Dot 1X Pae Authenticator Me meto a la otra Interfase Y hago exactamente Lo mismo La 0.2 Eh Ah pero Tienen que quedar en acceso El switch Por modo de access Sería Por control auto Y Dot 1 Pae Authenticator Donde está Dot 1X Pae Authenticator Ahí estaría La configuración Eh Que trae consigo esto De que ahora si Que pueda trabajar Eh Los puertos De manera autentificada Fíjense que Los puertos Quedaron desautorizados No se si ven Ahí que están En color Salmón Eso quiere decir Que por ahí Ya no puede entrar Tráfico Si yo genero Tráfico ¿Se acuerdan que Este equipo Tenía conectada Con la página O con internet? Ahora no la tienen ¿Por qué? Porque lo que sucede Es de que ese puerto Quedó desautorizado Entonces Fíjense que Si yo veo El ISMV Por ejemplo Que estoy generando El ISMV Llega al switch ¿Eso qué es? Ah Parece que acá Lo que pasa es que acá Todavía está abierta La consola Por SSH Ah no Esos mensajes No deberían aparecer Ya pero Lo que puedo hacer Es solamente mostrar El mensaje ISMP Que no muestre Que no muestre nada Que muestre El ISMP Entonces cuando yo Lo genero El tipo Ya lo que pasa Que también está generando El ARP Me parece El ARP Está aquí Entonces el hombre Se quiere conectar Con internet Ah pero es que tengo Que cerrar Ahí va el ISMP Entonces el ISMP Ingresa por esa interfaz Pero esa interfaz Como no está autorizada Lo descarta De hecho acá les dice Que Que la PDU Es descartada Por el equipo O por el puerto Porque la interfaz Está en estado Desautorizada Entonces Yo tengo que autorizar Esa interfaz A través de qué cosa Un usuario Contraseña Entonces yo ¿Se acuerdan que yo puse acá Que efectivamente Ese puerto Quedaran desautorizado Hasta que se ingresa Obviamente El usuario Contraseña Esto actúa A través de Servidor Radius Entonces yo En el Servidor Radius Que ya está Configurado Para que le preste Servicio al Switch 1 Acá en AAA Ya está configurado No habría que hacer Nada ahí Pero sin embargo Le debo dar soporte Y ahí hay un usuario Configurado también Que ese usuario Contraseña Voy a utilizar Para poder Identificar los PC Contra el Switch A través de 800.21x Acá dice Radius EAP Esto hay que darle Soporte para 800.21x Le voy a dar Soporte al Servidor Radius Para eso Entonces Ahora Me meto en el PC Debería hacer yo Lo siguiente Meterme a A IP Configuration Y acá dice 800.21x Security Lo activo Y acá donde dice Usuario Poner el usuario Que era admin Y la password Que era Cisco Y fíjense ahora De que si yo salgo De acá El puerto Bueno Eso se demora un poco Va a quedar en verde Voy a adelantar El tiempo Si se fijan Que ahí queda en verde Porque ahora el puerto Está autorizado No el otro Que nos ha hecho lo mismo Pero ese puerto Queda autorizado Porque el usuario Contraseña Que ha metido Correcto Entonces si yo quiero Tener conectividad Con internet Ahora si la tengo ¿Qué habría que hacer Para autorizar este puerto? Lo mismo Meterme en el PC Meterme a IP Configuration Meterme acá Aquí Cierto Y poner el usuario Que era admin La password Que era Cisco Y ahora se van a dar cuenta Que el puerto Pasado unos segundos Voy a adelantar el tiempo También queda autorizado Entonces obviamente Ese equipo también Va a tener conectividad Con internet Y ahí estaría El 800.1x Configurado Y esa sería La primera parte Del caso Bueno Ya iré Con la segunda parte Hasta acá Llega este video Lo mismo